3, 2, 1, 2, 1 4, 2, 1 9, 10, 10 10, 11, 12 10, 12 14 14 14 15 16 ¡Sooting! ¡Tidak gol! ¡Pemagian, Tim! ¡Wah, 1H bola en más, Dadi! ¡Ah, Dadi, sama 1H! ¡Wah! ¡Satu, Tim! ¡Men! 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 ¡Unato, Gabriel! ¡Vamos! ¡Esperar! ¡Man! ¡ Lavas! ¡Cusat! ¡Poror envolvete! yanlış enкого ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a todos los! ¡Buenos días! ¡Adiós! Ok, hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!